La gente con saber que es de Colón ya dicen que es un maleante, que es un ladrón, pero no es así, no es así. Tienen que venir acá y conocer nomás para que vean que no es como la gente cree. Considera que en Colón hay muchas cosas que ofrecer, yo sí siento que hay bastante que ofrecer. La misma gente, el calor humano de la gente también es algo valioso. Tienen el sabor, la sazón, las mejores comidas, tenemos una cultura muy amplia, lo triste es que no todo el mundo lo conoce. ¡Gracias! 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 Nosotros empezamos a trabajar en Colón en el 2009 con el Plan de Ordenamiento Territorial, que fue un proyecto que hicimos conjuntamente con CONADES, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible. Entonces fue a partir de esa experiencia con el Plan de Ordenamiento Territorial que nos dimos cuenta de que era importante regresar al centro y retomar el centro urbano de Colón. Colón se destaca por su trazado urbanístico, ¿no? Las manzanas alargadas, las avenidas abiertas a las brisas del norte, ¿verdad? Las brisas marítimas, el conjunto urbanístico, entonces realmente sirve a los arquitectos y a los urbanistas como un modelo. Nosotros debemos entender que la ciudad actualmente tiene una vitalidad, que es su gente, su manera de utilizar el espacio. Tenemos que tomar en cuenta la gente, las actividades actuales, ¿no? Nosotros tenemos que aprender de la cultura existente en Colón y también a la vez, claro, aprender de su arquitectura y aprender de su urbanismo, ¿no? Y así podemos hacer un proyecto de conservación y de revitalización incluyente mucho mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es muy difícil explicar realmente por qué uno tiene que conservar un sitio como Colón. Cuando uno llega aquí, uno ve todo en tan mal estado, diría, bueno, tú ven todo eso, construyan edificios modernos. En realidad, yo estoy tan acostumbrado a ver Colón desde un punto de vista histórico, yo veo más allá del deterioro que tiene el sitio ahora. Entonces yo me lo imagino, yo nada más tengo que cerrar los ojos y yo me imagino perfectamente cómo se va a ver esto restaurado, pintado y todo, y sería una maravilla. Yo formo parte de un equipo de trabajo que está estudiando el centro histórico de Colón. Estamos haciendo varios proyectos desde hace casi dos años. Aquí ahora mismo hay más de mil edificios de valor patrimonial. Es una suma enorme. Bueno, aquí hay sobre todo dos tipos de edificios históricos. Hay unos que son neoclásicos, que son esos que tienen grandes portales con columna. Entonces hay otros edificios modernistas, que la mayor parte de la gente que sabe un poco del tema los llama el Ardeco Colónense. Son edificios que son mayormente de los años 40 y fueron construidos después del fuego, precisamente de 1940. Bueno, en principio, en principio Colón tendría todas las características para tener un desarrollo similar al que tiene el viejo San Juan o Cartagena, con características diferentes, pero también muy atractivas. En principio, esto podría desarrollarse de igual manera que estos otros sitios que he mencionado aquí en el Caribe, solo que tendría que haber condiciones apropiadas para eso. La iglesia de piedra junto al mar es el título de este edificio. La importancia de esta iglesia, que es la primera construcción, juntamente con un almacén del ferrocarril, en esta ciudad de Colónense. El autor es original, Aspinwell, que fue con otros dos señores los que trajeron el ferrocarril. Aspinwell trajo para esta iglesia a un yerno suyo, que construyó St. Patrick de Nueva York. Bien, el autor de esta obra que se está haciendo es la Zona Libre de Colón, ya con la gerencia de la vez pasada, y este gerente no ha puesto mucho interés en la reconstrucción o la recuperación de esta joya, que es la primera que se construyó aquí, en mi mampostería, hemos repetido, de Colombia. ¡Gracias! 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 tiene la gran ventaja de estar rodeada en tres lados por el mar. Tenemos la Bahía Limón, la Bahía Manzanillo, el Canal de Panamá, el Mar Caribe. Sería muy fácil interconectar los espacios públicos que existen ahora mismo frente al mar mediante un sistema de espacios abiertos que permitiera que en menos de una hora, por ejemplo, uno si quisiera hacer todo el transcurso de la isla, pudiera hacerlo en una hora en bicicleta o corriendo o caminando y esto es algo que no tiene otra ciudad. Realmente la posibilidad de hacer eso está muy a nuestro alcance. La vocación portuaria que tiene Colón, el hecho de nuestra posición geográfica, todo eso le dio una tónica a esta ciudad, importantísima. Esta ciudad era la puerta de entrada de todo lo que es el continente americano prácticamente, todo lo que quería ir para el norte, para el sur, del lado pacífico tenía que primeramente llegar a Colón. Y eso le dio un carácter cosmopolita a nuestra querida ciudad Colón. Cuando el mundo estaba en una conflagración mundial, la segunda guerra mundial, 1939-1945, cuando el mundo se debatía en guerra, acá en Colón se vivía una bonanza económica en función de todo lo que implicaba a las tropas, tanto en tránsito por acá, por la zona del canal, las bases militares y todo lo que era el tránsito por el canal y lógicamente Colón como puerto de entrada se benefició de todo ese boom económico. En terminada la segunda guerra mundial, lógicamente eso también tuvo su impacto en la ciudad, vino entonces el periodo de la decadencia, ya no hubo las rentas sustitutivas que implicó la finalización del boom económico que implicaba ese tránsito y fue cuando se pensó, por ejemplo, en la creación de la zona libre de Colón para subsanar eso. Eso no tuvo su efecto inmediato, eso a la larga después fue, ¿no? Yo siento que gran parte de lo que ocurre aquí no solamente han sido los gobiernos, yo siento que también nosotros mismos no hemos sabido ser dueños de nuestro propio destino. Porque todo el mundo planifica con Colón, menos nosotros mismos. Si no atacamos el problema de la pobreza en su justa dimensión, lógicamente eso va a tener o la marginación o el desempleo, eso va a tener su influencia en la sociedad en cuanto a va a haber delincuencia, va a haber embarazo precoz, todo lo que implica. Y ninguno de esos problemas, o todo, mejor dicho, todos esos problemas se pueden resolver con la educación. El haber declarado a Colón patrimonio histórico y algunos sectores reconocidos incluso a nivel internacional, me parece que es algo muy importante para nosotros y especialmente para los habitantes aquí en Colón. Sin embargo, yo creo que eso tiene que ir acompañado con educación y tiene que ir acompañado con un cambio de conciencia. Porque si nosotros mismos los colonenses no creemos en nosotros, ¿quién? Bueno, el Centro de Mujeres Coloneses en Camino nace para responder pues a la necesidad de las mujeres desempleadas aquí en Colón con la idea de darles, bueno, mamás solteras principalmente, con la idea de darle una formación integral. Con el trabajo de mujeres empezamos a hacer también el trabajo de los niños porque ellas venían con sus niños al centro. Y con eso empezamos un programa que llamábamos, que seguimos llamando Niños Coloneses en Camino, con la idea igual, de darle una formación integral. Durante el proceso de MUSEC, de Mujeres Coloneses en Camino, tuvimos varias propuestas. El gobierno nos hizo muchas propuestas, pero en las afueras de Colón. Y nosotras siempre tuvimos la mentalidad de que no, de que teníamos que estar en el centro porque es donde está la vida social en Colón y donde de hecho las mujeres, aún viviendo en las afueras, vienen al centro, pues con la disponibilidad de que ellos también hagan algo por sí mismos. Aquí no se reciba nadie que no quiera trabajar. Nuestro edificio está metido exactamente alrededor de áreas de casas condenadas. Es un barrio popular y nosotras nos sentimos muy orgullosas de estar acá. Con nuestra presencia diciendo un no tenemos que seguir con lo mismo, un no tenemos que dar un servicio barato a la gente. Este es un servicio de primera calidad a los pobres. Colón era diferente. Obviamente ha cambiado un poco. Algunas pandillas se fueron apoderando de ciertas áreas y hacer lo que hacíamos nosotros, caminar por todos lados y meternos por todos lados, ya no se puede hacer. Mi familia fue una de las pioneras aquí en Zona Libre de Colón y le hemos cambiado ya la cara a Colón. Prácticamente nosotros, mi papá comenzó a hacer el primer relleno en Zona Libre de Colón. Cuando él empezó a hacer el primer relleno en Zona Libre de Colón, la gente decía que estaba loco. Todos nuestros proyectos están aquí en Colón. Pero aquí tiene que haber voluntad. Voluntad de los gobiernos centrales. Voluntad del gobierno regional, aquí mismo, la alcaldía y demás. Voluntad de los empresarios. Y lo más importante, voluntad del pueblo. Lo que yo me recuerdo de Colón, yo diría que es pequeño y tranquilo. Nosotros nacimos en la ciudad de Paramá, pero de infancia nos llevaron a Colón y ahí crecimos los tres. Mi hermana que es mayor, yo y mi hermano que me sigue por un año. Y yo diría que era una ciudad como muchas ciudades pequeñas del interior hoy, de que todo el mundo se conoce, las distancias eran pequeñas. Yo diría que los retos son los retos de la América Latina. Quizás más difícil en Colón, en el sentido que estamos hablando, seguridad, educación, servicio público, de salud. En Colón, afortunadamente por la Zona Libre hay más empleo, pero todavía hay necesidades. Yo siento que lo más importante en todo esto de conservación para Colón sería no solamente tener los recursos y tener el plan, sino también vender el plan. Tienes que, cuando yo hablo de involucrar a los colombianos, yo estoy hablando de que ellos sienten que esto es de verdad, de que hay una administración, hay una dedicación, algo que puede de verdad tomar decisiones y hacer las cosas que hay que hacer. Obviamente, nosotros comenzamos nuestros negocios en Colón y cualquier esfuerzo para mejorar a Colón, siempre estamos interesados, no solamente en portar ideas, pero también quizás portar algo de recursos económicos si vemos un plan que puede tener la posibilidad de tener éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el centro histórico de Colón? Mire, conservar al centro histórico de Colón es importante porque la conservación es una obra colectiva cultural. Uno no puede tener un proyecto de conservación exitoso si toda la población no contribuye, no participe. Lo que hace Colón y ciudades portuarias como Colón tan agradables, tan interesantes es precisamente su diversidad sociocultural, socioeconómica. Entonces, nosotros creemos que la conservación bien hecha en Colón no trata solamente de restaurar edificios, sino de revitalizar, redinamizar la economía y siempre la conservación va a salir mejor, con mayor gente participando, con mayor diversidad y así pensamos debe ser la ciudad del futuro en Colón. O sea, Colón debe ser una ciudad diversa, con diversos grupos sociales conviviendo juntos en este bello espacio. Orgullosamente C3 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 forever C3 C3 Orgullosamente colonense C3 Vamos para arriba C3 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.